¡Hey Ale! ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a otro nuevo video de sus amigos los habichurros show A la madre Ahí viene wey Ahí viene Amigos pues el día de hoy venimos a hacer una exploración urbana Ya teníamos rato que no metíamos en una exploración Entonces pues estamos aquí afuera del edificio uno de los más grandes de aquí de Culiacán creo que es Sí y es un lugar que la verdad hemos, bueno habíamos batallado para conseguir el permiso para el acceso Porque está completamente cerrado pues lo que pasa que tiene bastante tiempo que se paró la construcción Entonces pues localizamos a la persona a la cual queremos agradecerle por el permiso Y pues vamos a entrar a ver que porque la verdad pasamos por aquí y miramos el edificio está muy grande De hecho hasta pensábamos meternos así pero está todo cerrado No, la verdad ya lo intentamos pero no pudimos Y pues la verdad pasamos y lo miramos está muy grande pues y algo dibujoso Yo creo que si lo hubieran terminado wey hubiera quedado bien perro Sí, la gente que sí Ahorita vamos a hacer unas tomas épicas del edificio Y pues vamos a meternos para a ver que sale adentro ¡Vámonos! Y pues amigos en esta ocasión pues no venimos solos Nos viene acompañando un camarada nosotros Fernando Navidad Porque la verdad dicen que yo me traje mi puntero Lero, lero, lero Y pues este vato nos va a ayudar ahorita a grabar el día de hoy Y pues a ver que sale Vamos a meternos Amigos pues aquí estamos ahorita ya metiéndonos aquí en el edificio Este es el pasillo principal Pero de hecho vivimos aquí como por un lado No sé si se alcanza a escuchar bien por esta mano pero Todo esto es como un estacionamiento Pero yo digo que vamos a comenzar primero grabando Grabando desde arriba Y grabando desde el que sale Y grabando hasta Villaron Es que as tengas который a motiva Y grabando desde arriba Y entonces voy a poner en el deerta Me ve a la gente, me ve a la gente Sonido, sonido. Estamos en el primer piso apenas y haciendo miedo Y es que haciendo miedo no porque espantan Sino porque hay personas que se meten Miren esta área, bien terminado, los cristalones La vista para acá Y luego de allá abajo se ha de mirar más perros La vista si hubiera quedado terminada la fachadona Bueno dicen yo el otro día investigué y todo eso Y este edificio más o menos anda entre 33 y 40 Imagínense 40 millones Y pues no sé por qué no he terminado la obra Cuánto, cuánto, cuánto dices que anda Como 40 millones No conoces al dueño tú No interesa Bueno para la gente que no sabe Este edificio es la curiosidad chava Ahí está, hay un perro Yo siempre quiero meter aquí Saludito a toda la familia Chávez Gracias por el permiso para entrar Ahí está el elevador Ahí abajo a lo mejor no lo tomamos Se me fue el rollo Pero el elevador está en la primera entrada así Al salir, ya se venció Este amigo viene siendo así como la suite O como se le dice a esta madre El penthouse Penthouse Y si está, si está perro porque era pisito de mármol No se alcanza nada Ay no, ¿qué es esta madre? A la bestia Y si, como que si se mete gente No, pero Mira, muy bien Esto es del elevador A la bestia Venga, venga tu madre A la bestia Se estrelló bien un machín ¿Se estrelló bien un vídeo? Sí, hijo ¿Dónde está? Allá está este A la bestia Mira, güey, un zapato Habrá alguien aquí No sé, pero aquí hay una como cuerda amarrada ¿Está con las escaleras, güey? No, ¿cuál es? ¿Está con las escaleras, güey? ¿Vale? Vamos a ver la vuelta A ver qué va para allá ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A ver, a ver Camino, camino para allá, güey Estoy para allá, güey No sé, mire la Y si hay los zapatos, sí, ya No sé, me alcanza la tarde Es como ropa, güey Miren, ropa No confío mucho, voy a andar caminando por aquí Porque No sé si está en tráctil No, no creo que ¿Qué pasó? Me cagué, güey ¿Por qué? No, pues me cagué, güey ¿Qué pichones? Shit Pues esto botaron de una, güey ¿Qué pichones? No, güey ¿Para murciélagos? Sí, güey, o sea, en murciélagos no hay, pero Ahora sí, llegó lo bueno Está escureciendo Hay que tener cuidado, sí, ¿cierto? Como tú has dicho, donde estamos Porque Y no nos venimos, no venimos preparados Seca, 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 seca el mejor Voy a despedirlo No hay mucha campanita para ahorrar Un guante, Chávez Aquí tú no, Chávez Y qué bacha, a ver, de esto Ok ¿Eh? Ahí es el lavador de carro Ahí es el lavador de carro, güey Es que es el lavador de carro, güey Es que es el lavador de carro Ay, a ver, qué perro, güey Es el lavador de carro, güey Para que suban el carro hasta arriba, güey Tres, te fijas Y eso te es eso Tres, te fijas Atención Gracias por ver el video.